Música Hola amigos como están? Bienvenidos a este tu canal a cocinar rico Hoy voy a preparar un arrocito navideño muy rico, muy delicioso Así que quédate a ver cuáles son los ingredientes Vamos a necesitar dos tazas de arroz Asegúrense de comprar un arroz de buena calidad para que le salga bien grañadito su arroz navideño Luego tenemos aquí espinacas, más o menos estoy utilizando entre 7 a 8 hojitas de espinacas Luego tenemos acá 100 gramos de alberjas Aquí perejil, más o menos una taza de perejil Aquí tenemos también perejil picado, este está deshojado y este está picadito Esto va a ser para decorar al final Luego tenemos aquí pecanas, más o menos estoy utilizando 4 pecanas La cual pues ha sido picado muy pequeñito Tenemos aquí también el pimiento rojo Puedes utilizar el pimiento que tengas en casa o el que consigas de cualquier color Bueno, tenemos el rojo, el amarillo o el verde, ¿verdad? También vamos a utilizar aquí pasas Más o menos la cantidad que estoy utilizando es de 100 gramos de pasas Aquí también tenemos jamón, más o menos 150 gramos de jamón Tenemos aquí una zanahoria picada en cuadraditos muy pequeños La hemos pelado y la hemos picado en cuadraditos así pequeños Luego tenemos un choclo desgranado Aquí tenemos mantequilla La cantidad de 100 gramos de mantequilla Ajos Sal al gusto Aceite Y agua para cocinar nuestro arroz Y por ahí utilizar en un licuado ¿Ok? Entonces ya una vez que hemos mencionado todos los ingredientes Vamos a cocinar Bien, lo que haremos primero es colocar una horita en nuestra cocina Vamos a cocer el choclo y la zanahoria Vamos a añadir un poco de agua Vamos a añadir aquí la zanahoria Junto con el choclo Esto lo vamos a dejar cocer Más o menos entre 10 minutitos Ya esto debe estar listo ¿Ok? Tapamos Y regresamos Bien, aquí hemos puesto la sartén con un poquito de aceite Lo cual vamos a echar el ajo Una cucharadita nada más Vamos a añadir la cocinata Y vamos a añadir el cerecito Vamos a mover para que tome todo el aderecho del ajo Y vamos a añadir el albejito Y vamos a añadir las albejitas Y vamos a añadirlas al albejito Y todo esto lo vamos a añadir la cocinata Y todo esto lo vamos a pasar a la licuadora Y todo esto lo vamos a pasar a la licuadora Y todo esto lo vamos a pasar a la licuadora Debemos de echar un poquito de agua solo para que se licue esto Tapamos Y vamos a licuar Ya han pasado los 10 minutos Miren ya Esto ya está listo Vamos a colarlo Y vamos a reservar Bien, ahora en una jartén vamos a calentarla Y una vez que está bien caliente vamos a añadir la mantequilla Ya, listo Entonces una vez que ya la mantequilla se ha derretido Vamos a añadir el resto de los ingredientes Vamos a añadir Aquí las pasitas Vamos a añadir el choclito con la zanahoria Así, nada más Vamos a saltearlo Por unos 2 a 3 minutos Y esto ya va a estar listo Vamos a añadir también las pecanas Puedes reemplazar las pecanas por nuestro también Y por último el jamoncito Entonces vamos a saltearlo Por unos 2 a 3 minutos A fuego En alto Ya siempre moviendo Vigilando Miren Todos los ingredientes Tienen que absorber El sabor de la mantequilla Y aquí vamos a añadir Un poquito de sal Ya verán chicos, chicas Que esto les queda súper delicioso Y van a poder disfrutar de un arroz Diferente, distinto Al que de repente estamos acostumbrados Entonces de esta manera Vamos manteigrando Miren chicos Que rico se ve Y entonces por el momento Ahorita nuestro arrocito Se está cocinando Ya Entonces vamos a regresar Ya cuando Nuestro arrocito esté listo Para añadir estos ingredientes Ahora aquí ya estamos En nuestra olla arrocera Lo que vamos a hacer es Añadir el arroz Que hemos previamente lavado Vamos a echar también Lo que hemos licuado Ya Pero le vamos a añadir Un poquito de agua Para soltar Ya porque estaba espeso Ya que licuamos Solamente con un poquito De agua Pero antes Vamos a Pasarlo por un colador De esta manera Vamos a colocar el colador Y vamos a añadir Todo nuestro licuado Es como si prepararíamos Un arroz común Clásico Ya solamente Que le vamos acá A dar El tono de color verde Entonces vamos a tratar De presionar Para que todo El color pase Listo Esto ya lo gustamos Entonces miren Como está chicos Ahí Así Ahora aquí Le voy a añadir Un poco de Sal Ya le sales al gusto Ahora Vamos a Tapar Nuestra olla Ya que Esto tiene ajos Ya tiene Aceite Porque le pusimos En el licuado Y ya tiene sal Entonces tapamos Nuestra ollita Y vamos a Encenderla En estos momentos Y presionamos Bien chicos Chicas Mami Papi Se acaba de Apagar ya La olla Arrocera Entonces en estos momentos Vamos a desenchufarla No lo vamos a destapar Lo vamos a dejar Ahí por Cinco minutos Bien Ya han pasado Los cinco minutos Miren Que delicioso Se ve Nuestro Arrocito Verde Entonces vamos A agarrar Así Una cuchara O un tenedor De madera Y vamos a Mover Entonces aquí Miren Ya está listo Nuestro arrocito Lo que vamos a Hacer ahora Es Añadir Todo lo que Salteamos ¿No? Acá tenemos El choclito El pimiento Las pasas Las pecanas La zanahoria Todo lo vamos a Añadir Aquí Ahora vamos a A integrar Vamos a A mover Así con cuidado ¿No? Vamos a integrar Todo muy bien Y lo vamos A tapar Y lo vamos A dejar Reposar Por unos Diez Minutos Y luego Ya Vamos a Añadir El perejil Picado Al final Ya Entonces Regresamos En diez Minutos Bien Entonces Ya han pasado Los diez Minutos Ya Para finalizar Vamos a Añadir El perejil Que picamos Y de la misma Manera Pues vamos A integrar Todo Aquí Miren Que delicia Que provocativo Se ve Este arrocito Entonces Ahora si Vamos a Servir Nos Y así Amigos Amigas Queda ya Listo Nuestro Arrocito Navideño Listo Para acompañar Con cualquier Carne guisada Puede ser Cerdo Pavo Lechón Pollo Lo que Tengas Ese día Para Compartir En navidad Bueno Si te gustó Este video Regálame Tu like Suscríbete Al canal Y dale click A la campanita Para que Youtube Te notifique Cada vez Que suba Nuevas recetas Conmigo será Hasta la próxima Y que Dios Te bendiga Tengas 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 Gracias.